En otro orden de cosas, se ha acordado también ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Linares más de 7.000 metros cuadrados de naves industriales para un vivero de empresas. Los inmuebles, propiedad de la Agencia IDEA y situados en el Parque Empresarial Santana, se encuentra actualmente en desuso y acogerán una veintena de iniciativas emprendedores.